Las categorías geográficas utilizadas para identificar los estados del continente americano dan lugar a los llamados mapas políticos en donde se incluyen los diferentes estados reconocidos representados por diferentes colores que dan la sensación de que realmente existen grandes diferencias más allá o más acá de las fronteras así definidas cartográficamente. Estas unidades políticas son denominadas de varias maneras países, naciones, estados nacionales, etc. Aunque nosotros preferimos obviar el término nación o nacional dado que prácticamente ninguno de ellos reúne las condiciones de unidad cultural e identidad que se considera un elemento fundamental para definir una nación. Nosotros preferimos utilizar el término estados territoriales pues de eso se trata, estados que controlan territorios. Estos mapas de colores incluyen grandes unidades políticas como Brasil, Argentina o los Estados Unidos que tienen superficies de varios millones de kilómetros cuadrados y poblaciones de decenas de millones de habitantes y hay otras más pequeñas de apenas unos cientos de kilómetros cuadrados y poblaciones de menos de un millón como algunos estados islas del Caribe. En total hay más de 35 estados en el continente americano cuya existencia se relaciona fundamentalmente con la historia de su colonización por las potencias europeas modificada por acontecimientos geopolíticos posteriores. Del total de estados del continente hay 19 que surgieron de la subdivisión del imperio colonial español y por lo tanto utilizan el idioma español como lengua oficial. Hay un gran estado de lengua portuguesa que es Brasil y que ha heredado los territorios coloniales portugueses indivisos. A estos hay que agregar varios estados de lengua inglesa dos de los cuales Estados Unidos y Canadá poseen dimensiones subcontinentales. Y el resto son unidades políticas mucho menores como son por ejemplo Guyana o Guayana, Trinidad y Tobago, Jamaica y otras islas más pequeñas. Y también hay un par de estados territoriales relacionados con la antigua colonización francesa, Haití, y holandesa, Surinam. Además de la explicación histórica que permite entender por qué surgieron los diferentes estados no es fácil encontrar una lógica que nos habilite para justificar ecológica, social, cultural y o geográficamente la existencia, validez y legitimidad esencial de los mismos. Por ejemplo, ninguno de estos estados tiene una lengua propia que lo diferencie de sus vecinos. Como mencionábamos antes, en casi todos ellos el idioma nacional es un idioma extracontinental que además es compartido por varios otros estados del propio continente americano. Apenas un retazo de viejos imperios desmenuzados por los avatares de la historia. Desde el punto de vista sociocultural antes señalado es difícil reconocer diferencias de tal magnitud como para justificar la existencia o validez racional de la mayoría de los países independientes o de los llamados países independientes. Son obvias las semejanzas entre Argentina y Uruguay, Perú y Bolivia, Colombia y Venezuela, los estados de América Central entre sí, las islas de habla inglesa, del Caribe, etc. Tampoco hay grandes diferencias en los espacios físicos o ecosistémicos. El territorio de la selva amazónica es compartido por ocho estados, por ocho estados territoriales. Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y una colonia francesa, la Guayana. El Chaco está compartido por Bolivia, Paraguay y Argentina. La cadena andina recorre siete estados, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina. De todo ello se desprende lo dicho anteriormente. Los estados americanos no tienen fundamentos sólidos desde el punto de vista físico, ecológico o cultural y solo pueden ser explicados como un producto circunstancial, pero duradero, de las divisiones y subdivisiones de los territorios de los imperios europeos. En otras palabras, los estados sustituyeron a las antiguas provincias coloniales, representando una continuación de las viejas divisiones administrativas y a partir de su independencia, trajeron consigo el bagaje político, militar, social y administrativo de sus imperios originarios. A pesar de ese origen eminentemente administrativo y burocrático, estos estados han sido legitimados por los poderes mundiales desde que lograron sus respectivas independencias. Fueron autorizados a firmar tratados, a concurrir a conferencias internacionales sin que se discutiera su legitimidad. Para justificar como tales, para justificarse como tales, estos estados han buscado desarrollar desarrollar una cultura patriótica legitimadora. Esta es una elaborada versión de las circunstancias de sus orígenes en un marco, entre comillas, patriótico. Se sanitizó la historia. Se crearon héroes y antihéroes, himnos, escudos y banderas. Luego de 180 años de evolución independiente, entre comillas, los estados territoriales han impuesto una legitimidad irrecusable. Sin embargo, a pesar de esta consolidación evidente, la realidad profunda es muy distinta. El objetivo de esta conferencia es precisamente llamar la atención sobre la flagrante incorrección de un enfoque que sólo tiene en cuenta estos estados, ignorando las otras y verdaderas, así como antiquísimas, naciones del continente. Mucho más enraizadas en ambientes y territorios, y por ende con una legitimidad que no requiere de la invención de símbolos artificiales ni de falsos patriotismos. En primer lugar, América estuvo ancestralmente poblada por numerosísimas naciones de variados tipos y tamaños desde tiempos inmemoriales. Esos pueblos ocupaban territorios propios y poseían culturas claramente diferenciables de sus vecinos, lenguas, religiones, prácticas culturales y productivas y otras características. Una estimación conservadora permite situar el número de primeras naciones americanas a la época de la llegada de los europeos en una cifra superior al millar. Algunas de estas naciones eran muy numerosas, con poblaciones de varios cientos de miles de habitantes o millones, quechua, saimara, taínos, mapuches, iroqueses y otros poseían todos complejas culturas muy antiguas que ocupaban sus territorios desde hacía varios siglos e incluso milenios. Los imperios europeos invadieron los territorios de estas naciones y fundaron colonias que a la postre se habrían de transformar en los futuros países. La invasión europea determinó la disminución rápida de las cifras demográficas. Algunas naciones fueron completamente aniquiladas, como en el caso de los taínos en Santo Domingo y otras vieron sus números dramáticamente reducidos. Sin embargo, a pesar de dicha disminución, muchas de estas sociedades mantienen poblaciones numerosas, conservando los elementos centrales de sus respectivas culturas. Es el caso de las grandes naciones andinas de los quechos y maras que aún hoy reúnen poblaciones de varios millones cada una. Otras primeras naciones relativamente numerosas son los mayas, purépechas, mapuches, los náhuatl, los cunas, los guaraní, los arahuac, los tobas, los iroqueses, los navajos y otros. Estos pueblos poseen su propia lengua, sus costumbres y creencias y han desarrollado prácticas productivas adaptadas a los ecosistemas existentes en sus tierras. Sin embargo, a la hora de reconocer sus derechos nacionales, políticos, civiles y religiosos, las primeras naciones son dejadas voluntariamente de lado. No hay un solo Estado territorial que coincida con ninguna primera nación americana. Los quechos están en Perú, en Bolivia y en Ecuador, pero carecen de su propia expresión política. Los mapuches están en Chile y Argentina, pero su lengua no se enseña a las escuelas, habiendo perdido la mayor parte de sus territorios ancestrales hace más de un siglo. Los tobas están divididos por la frontera paraguayo-argentina, el río Pico Mayo, y no tienen ninguna posibilidad real de participación en la política de sus respectivos países. los geógrafos debemos empezar a reconocer que al lado del mapa político oficial existe un mapa cultural real, diferente y profundo que incluye todas las primeras naciones sobrevivientes en el marco de sus territorios tradicionales. Este mapa no está hecho. Apenas existen algunas cartas denominadas etnográficas en donde se incluye la localización aproximada de los pueblos indígenas o mapas políticos que reduce la nacionalidad de las primeras naciones a los débiles contornos de sus reservas prácticamente indistinguibles de los límites de las grandes fazendas o concesiones mineras. En realidad el mapa verdadero de América está por hacerse. Este mapa va a demostrar claramente todas las naciones de América sin exclusiones. Debe mostrar el país mapuche o hay hoy todavía un millón y medio de mapuches muchos de los cuales se resisten a identificarse con los estados que los conquistaron y oprimieron a Chile y a Argentina. La nación mapuche no ha podido obtener su estado. Tampoco ha logrado que se incluya en ningún mapa la nación guaraní. Existen todavía varios centenares de miles de guaraní distribuidos en varios cientos de comunidades en varios países. Del mismo modo no existe un mapa de América Central o Mesoamérica que pinte de colores el territorio de los cuna en el Istmo de Panamá ni el territorio maya en Guatemala en México y Belice ni el país de los náhuatl en el Valle de México o el hogar de la nación puré pichar en el estado mexicano de Michoacán o la hermosa patria de los Haida en el archipiélago de Haida Huay en Canadá o la numerosa nación de los navajos en lo que hoy son los Estados Unidos. El nuevo mapa de color del continente americano está pendiente por supuesto que están pendientes muchas otras cosas entuartos que enderezar derechos a reconocer historias a revisar sin embargo los geógrafos podemos y debemos cumplir con nuestra cuota parte de esta necesaria rectificación de la cultura geográfica de América desdibujar fronteras pintar nuevos colores mirar con otros ojos los viejos territorios y la naturaleza que nos rodea tal vez ese es el primer paso para construir la nueva sociedad en donde se acepten y reconozcan todas las diversidades